Mientras se realizaba la sesión municipal del martes 14 de abril en el Complejo Cultural en San Isidro del General, al parecer dos personas en una motocicleta aprovecharon la oscuridad para quebrar el vidrio de este carro. Al parecer estas personas querían sustraer algún artículo, pero no pudieron. Sobre el tema, Wilbel Navarro, perjudicado, dijo que estaba en la sesión y cuando se dio cuenta de este incidente. De ahí, mire, uno siempre está ahí compartiendo con los compañeros y cuando escucho yo el número de placa del carro, salgo para ver qué es, lo que no sabía era que habían quebrado el vidrio e intentando sacar algo, por dicha no había absolutamente nada, dejé el maletín en la casa hoy. Bueno, eso es una ventaja, entonces, pensaron que te preguntaron. Claro, probablemente buscaron ahí en la cuantera y no sé, puede ser que unos anteojos que estaban ahí no los he revisado, puede ser que no estén. Precisamente en el momento del hecho, los oficiales de la policía que vigilan la zona no se encontraban, pues se retiraron al parecer a consumir alimentos. Sí, lo que dijeron fue que parece que fueron a tomar algo los policías y en ese momento fue donde se dio la situación, pero lo dicen ellos mismos, no es que estoy inventándolo yo. Sí, yo creo que sí es necesario, no solamente por mí, pienso que hay muchos buenos vehículos, no tanto este, este es un cabrito muy cómodo de precio, pero hay muy buenos vehículos que a veces se parquen aquí alrededor y sí se requiere la atención de la seguridad. Al respecto, SN Sur Noticias conversó con un oficial, quien prefirió no brindar declaraciones frente a la Cámara y dijo que el hecho se presentó cuando en efecto no estaban los compañeros. Personas curiosas quienes se acercaron criticaron la ausencia de los oficiales en una zona tan peligrosa como esta.